Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, les traigo un diseñito en pinceladas como ven comenzamos con el pincel cargado de dos colores en esta ocasión yo tengo este color blanco y el fucsia y vamos a comenzar a hacer los pétalos, vamos a realizar una media rosa y vamos a repasar nuevamente los pétalos que ya realizamos de esta manera yendo hacia un lado con un pequeño movimiento de zig zag y así nos va quedando lo que es la primera base de pétalos vamos ahora a la segunda, los hacemos un poquito más abajo para que se note la división de pétalos y ahora vamos con la tercera aquí iríamos a realizar lo que es el botoncito de la rosa vamos a marcar bien esos colores y después vamos a cerrar lo que sería el botón de esta forma y así nos queda lo que es nuestra media rosa voy a hacer unas pinceladitas aquí un poquitito en la esquina algo bastante sutil perdón que a veces tapo con mis manos pero es que es un poco incómodo y ahora vamos a realizar lo que son las hojas yo cargué el pincel con un verde oscuro, un verde militar y un blanco y vamos a realizar las hojitas que tengamos gusto podemos hacer muchas, podemos hacer poquitas eso es a gusto de cada quien y así lo voy a dejar yo ahora voy a realizar unas líneas en lo que serían las hojas para dar un poco más de realce de esta forma nos van quedando lo que son ya las hojitas con el delineado y vamos a agregar algunas líneas o puntitos, lo que tengan gusto para terminar de decorar y así nos quedaría ya con el top ya agregado espero que les haya gustado muchísimo y que lo intenten muchísimas gracias, chao